Hola, buenas. Hoy os voy a traer con estas pintas de acabo de venir del Mercadona y hace un aire del Copón, por no decir otra cosa, os voy a traer varias compritas que me vais a ver con estas pintas. A ver, ayer subí, bueno, ayer, hoy estamos a 30 de enero, ayer 29 subí dos vídeos. Ahora pasaré a contestarlos, los comentarios. Deciros, no grabé antes porque las que me seguís por Instagram sí que lo sabéis, pero ingresaron a mi abuela que se rompió la cadera hace dos semanas. No, tres semanas. Estuve haciendo yo los turnos por la mañana del hospital, de estar allí. Estuve haciendo los turnos entre que... turno por la mañana, que no pude ir a gimnasio, no lo he pisado en dos semanas, que es la primera semana que vuelvo. Entre los turnos del hospital. Trabajo. Escuela, se acabé agotada. Se acabó agotada. ¿Ahora está en casa? Y poco a poco, es una persona de 84 años. Poco a poco. Vale, os voy a enseñar ahora mismo las compritas que hice ayer en Carrefour. Lo primero... Ah, se me arroba la bolsa, pues no pasa nada. Lo primero, primerísimo... Es un centro comercialista, la de Filu de Trash. Tres de líquido lentillas. Que yo creía que valían 3 a 11 euros. Como vale, por ejemplo, en Sol Optica. ¿Qué es? Os enseñé y creo que os enseñé una caja. Que los tres eran un pack de 3. Y valían 11 euros. Este ha costado 13,50. Me parece caro. Va bien. Va bien. Pero es que una de estas ya valía 7. Es un 3x2. Vale, sí. Pero... El otro es el mismo, solamente que no tiene los... Cacharritos de dentro. Este tiene un cacharrito y un líquido. Cacharrito y líquido. Cacharrito y líquido. El otro simplemente tiene... Un cacharrito para los tres. Como que 2,50 euros por dos cacharritos más. No sé yo hasta qué punto vale. Pero bueno, es que me hacía falta. Es que no es más. Y... Estaba un poco harta de eso del Mercadona. De... Ay, que se me acaba el líquido. Voy corriendo a comprar. Compré pues. Cuando vaya al sol óptica la siguiente vez. Pues ya lo compraré. Y también... Este es el de... Bows and Lop. No os creáis que... Que es el mismo que el de Mercadona. El mismo. Y el mismo de sol óptica. Y esto es... Bueno, lubricante de lentes. Para ojos sensibles. Para usar con todo tipo de lentes contacto blandas o rígidas. Y alivia ojos secos o irritados. Esto es... Son gotas humectantes. Si la checa me ha cobrado 20 euros. Esto habrá costado... 6,50. Tiene 15 mililitros. Y es un tubito. Lo puede ver perfectamente porque esto va al bolso. Voy a retirar el otro que tenía. Que tiene bastante tiempo ya. Mucho tiempo ya. Ah, menos mal. Este no me ha dado cuenta. Es que el último que compré de estos hace... Uuuu. Hace un año y pico. Y ahora cuando empezaba a picarme. Obviamente no lo he usado más. Porque esto hice así. Que solo dure un mes. No sabéis la de tiempo que a mí me dura este botecito. Por higiene se deshecha el mes. Pero vamos. Yo hasta que no empiezo a dar molestias. No, dito. Y como el otro me da molestias. Hace tiempo pues ya no lo uso. Esto tiene 15 mililitros. Es un colirio. Colirio. No lo abro. No lo desprecinto aún. Es un colirio. Y simplemente te lo echas... Cuando te piquen. Cuando te... Molesta la lentilla. No te los secos. Esa cosa. Vale. De Alana Felu. Por ahí. Bien. Carrefour. Ahora os enseño esto. Carrefour. Para el gimnasio yo uso esto. Que es de un litro y es de cinturón. Normalmente yo no me bebo ni grita. En verano sí. En verano me bebo un montón. Pero ahora en invierno mi consumo de agua ha bajado. Bastante. La que yo tengo está ya la pobre que ha cogido sabor de la boquilla y... Ya huele raro o esas cosas. Está para desechar. Que no me es y la... Está para desechar. He dado esta. De un litro que costaba 48 céntimos. Creo que con la que vale 48 céntimos. Y esta de Solán de Cabras. Que es el plástico más duro. Esto es... A ver si puedo. Es chafar. Esto... Me cuesta más. Esta tiene 75 centilitros y creo que costó 60 céntimos. Pues oye... Para el gimnasio... Cuando... Cuando... Bien. Más cositas del cabrefour. Se me ha vuelto a congelar. Ya. Arroz. Es el arroz marca Carrefour. Es el normal, el redondo. Mi madre ha conseguido que ni se le queden duros los paellos ni se les gachen. Con este arroz. No quería probarlo. Hasta que le traje lo no. Y ahora no me deja comprar el de Mercado. Lo que haces. De hecho compré dos porque tiene cuatro. Bien. Pues... Compré el del día. Light de Pino. Compré hace bastante y lo tenía por aquí y lo he gastado. Pero probablemente como fue antes del verano. Del calor se resintió y no estaba muy allá. Así que ahora que me está apeteciendo muchísimo un vaso de fumo a media mañana. He cogido tres. Bueno, realmente he cogido tres. Me he cogido más. Pino. Normal. Ni light ni light ni light. Pino. Quiero probarla. Simplemente. Este ha costado 55 céntimos. Creo. Sí, el de 68. 55 céntimos y trae un hito. Yo os diré tal. Y aquí tengo la duda que no me acordaba de cuál. No me gusta. Vamos. Este es de guayaba. Es rosita. Es como rosita. No me acuerdo cuándo me gustaba. Este costaba 68 céntimos. Y este de fruta de la pasión también. Lo mismo cuando los acabe os digo. Porque van a estar. Cuando acabe os digo. Bien. Más cositas. Que lo vale. La bolsa. Es un buen la bolsa. Dios. A ver si me acuerdo. Esto es un sacito térmico. En el mismo carrefour abajo. Es una de las escaleras. Las que seguís de mi zona. He ido al puerta. Tal cual. Ay. No puedo ir a las acciones. Qué monstruos. Sí, que está. Vale. A ver. Las que me seguís. Antes de abrir el canal por Instagram. Sabéis que el año pasado. No. Este noviembre. No. El anterior. Yo. Tuve un accidente con el coche. No fue culpa mía. Fue un impacto por detrás. Fue un autovuso. Y en que me han dado el alta. Tengo. Me dieron el alta con molestias. Bien. Cada vez que aquí. Tengo una ola de frío. De muchas veces. No voy a vivir en Galicia. En un sitio más frío. Es porque me muero. Tengo un pinzamiento en la zona lumbar. La rabadilla por el lado. Y me duele lo que me está escrito y más. No puedo estar sentada durante mucho periodo de tiempo. Tengo que estar acostada. Con calor. Y dándome pequeños masajes. Bien. Eso me puede durar perfectamente dos semanas. Así. Sin más. De hecho ahora mismo estoy sentada. He subido la compra en estado de unido. Bien. Pues vi esto. Esto es un sacrificio térmico. Con semillas de lavanda. Bueno. Esto según pone aquí en las opciones sirve. En caliente. Para cervicales. Lumbares. Cólico. Dolores menstruales. Reuma. Enfriamiento. Dolores musculares. Dolores óseos. Contrapturas. Pinzamientos. Tirones. En caliente. Y esto se puede. Ehh. Donde. Un dos. Amazo. Vale. Eh. Doblado. Es mismo. Sospecho porque es que encima me han cortado la. Esa parte que ha cortado. Si queréis hacer un screen. Una captura. O pausarlo simplemente podéis. Porque esto como veis se ve. Ehh. Microondas. Aquí parece ser que pone. Poner el saco doblado sobre sí mismo. Durante uno o dos minutos. Se me ha cortado la imagen. Se me ha cortado la imagen. Vale. Ehh. Se pone la zona dolorida. Y es como el agua se agua caliente. Pero dicen que dura mucho más el calor. Y esto son semillas. No tienes problema de que. No tienes problemas de. Que se te vacíe el agua. Esto de agua. Y lo quiero para estar aquí. Que aquí tengo una silla de escritorio. Y ponerme lo que son de la zona lumbar. Cuando estoy estudiando. Para evitar problemas de. Almudadía eléctrica. Que tengo. Es de semilla eléctrica. Almudadía eléctrica. Bolsa de agua caliente. Yo tengo que saber donde está mi bolsa de agua caliente. Y también en frío. Se puede usar para torceduras. Golpes. Inflamaciones. Migrañas. Dolores de cabeza. Fiebre. Esguinces. Y todos aquellos dolores que requieran calor o frío. Elaborados sin esencias. Solo semillas seccionadas. Y tierras aromáticas. Vale. Aparte del dolor de. Aparte del pintamiento. Suelo sufrir mucho en migrañas. Migrañas y dolores de cabeza. Así. Y con este pequeñajo voy a matar a los pejones pintidos. Ha costado 10 euros. Y me voy a ser honestito. De hecho. Necesito y creo que mira bien. Me encanta que funciona. Y bueno, adiós. Había de Eucalisto. Había de Romero. Había de Lavanda. Pero no Lavanda es relajante. Y ya está. Ahora me queda por grabaros dos compras más. No os creáis, sí. Ahora quedan dos más. Y espero poder grabaros el acabado. Que tengo. O más. Pues nada. Un besazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.